En el primer foro binacional Héroes Vivientes, les expresamos nuestro más profundo agradecimiento por ayudarnos a organizar este foro. Gracias por su interés para conocer nuestras historias, nuestros retos, nuestros sueños. Muy en particular queremos agradecer al senador Alejandro Alventa, que sin su apoyo el día de hoy no estuviéramos aquí. Estamos en el Salón Octavio Paz. Queremos agradecer también el compromiso de la senadora Susana Jarr, que ha estado en comunicación con el senador Alventa, y que han estado muy comprometidos para la propuesta de ley que nos están apoyando. También quiero agradecer por supuesto las atenciones que tuvimos hoy desde que llegamos esta mañana, del diputado Raimundo Atanasio Luna. Muchísimas gracias por recibirnos con cariño y con atenciones desde muy temprano. Por supuesto, a la senadora Berta Lucía Carabeo, que por cierto estuvo en una reunión virtual junto con la senadora Susana Jarr para promover la ley que más tardecito le vamos a comentar. Y también al senador Héctor Vasconcelos, que nos hizo saber que está con nosotros y en cuanto tenga una oportunidad va a pasar durante el día. Así es que hay mucha gente que está apoyando y está interesado en conocer el tema que estamos mencionando. El día de hoy nos dirigimos a ustedes con todo respeto para pedirles su urgente intervención para resolver la crisis en los servicios consulares. Somos un grupo de con nacionales residentes en los Estados Unidos que hemos estado documentando los retos que enfrentamos al tramitar nuestros documentos en los diferentes consulados de la Unión Americana. La deficiencia, el trato déspota, la falta de empatía hacia el con nacional, irregularidades en la venta de citas para poder ir al consulado y obtener documentación, entre muchos otros abusos, nos llevó a la imperiosa necesidad de agruparnos y organizarnos para hacer frente a este problema que nos afecta a todos directamente. Los incidentes son numerosos a lo largo y a lo ancho del país. Los hechos se han denunciado en los organismos correspondientes, los videos se han hecho, se han sido expuestos en las redes sociales, se han enviado cartas, se han hecho manifestaciones, nuestros compañeros youtubers han presentado en varias ocasiones el problema ante el ejecutivo, hemos hecho protestas, tan solo en Nueva York hacemos protestas cada semana y cada semana tenemos quejas nuevas de abusos a nuestros co-nacionales. Somos muchos los afectados, pero sobre todo nuestros hermanos que no saben leer ni escribir, a los que hablan lenguas originarias, y yo en particular a ellos dedico mi esfuerzo. Nuestros hermanos migrantes que contra viento y marea se han convertido en el corazón de la máquina humana que elabora en el campo, la construcción, los restaurantes, los delis, las tiendas, mantenimiento y muchos otros sectores de la economía americana. Y pues sabemos que nuestra aportación y la aportación de todos los migrantes es vital para México. Por eso creemos que es justo que se les pueda otorgar un trato digno y darles todo lo que piden, que es solamente un papel que les pueda dar identidad, como es el pasaporte. Con el pasaporte nos podemos identificar para poder trabajar, para poder obtener servicios médicos y para sobrevivir en los Estados Unidos. La red del Servicio Consular Mexicano está en crisis. Actualmente tiene un retroceso que se ha visto agravado por emergencia sanitaria, ha implosionado porque no es suficiente para responder a las solicitudes de los servicios solicitados y desafortunadamente para atender las necesidades de un número cada vez mayor de con nacionales. Los engranajes que hacen girar el Servicio Consular se han atascado a tal punto que despiertan en los ciudadanos una profunda frustración que solo marca una distancia enorme entre los con nacionales y sus representaciones consulares. Muchos indicadores de malestar recalcan la necesidad de una rápida y profunda revisión organizativa y modernizadora del sistema vigente. También existe una seria preocupación de los funcionarios que están a cargo del Servicio Exterior Mexicano, quienes están más enfocados en avanzar sus agendas personales, tomando ventaja de los privilegios que les otorga su cargo y poco les importa el encargo de proteger los derechos de los migrantes. Desafortunadamente las normas y reglamentos del Servicio Exterior son desconocidos hasta por cónsules y quienes pudieran verse beneficiados de obtener capacitación en el Instituto Matías Romero, la Academia Diplomática de México, que ofrece formación y capacitación a los diplomáticos mexicanos. Desafortunadamente hay protección e impunidad para cónsules ineptos. Tal es el caso del cónsul general de Nueva York, Jorge Islas, cuyo desempeño deja mucho que desear. Tiene quejas en el organismo interno de control, denuncias en la función pública, más de 40 renuncias de su personal y de primera mano hemos sido testigos de sus humillaciones. El año pasado, los vergonzosos incidentes en los consulados de Estados Unidos, como el ocurrido en Dallas, Texas, en el que llamaron a 16 policías para intimidar a un padre de familia que necesitaba desesperadamente su pasaporte para poder inscribir a su hija a la escuela y que había tratado de solicitar ese trámite desde hacía dos años. Así como episodios de maltrato a enfermos vulnerables en el consulado de Nueva York e irregularidades en otras partes del país. Todos estos eventos nos llevó a la necesidad de acudir y tocar cuentas con los senadores y con los diputados y entre ellos el diputado Armeta estuvo dispuesto a escucharnos y lo mismo que la senadora Susana Jard. Se concluyó que entre muchas otras cosas se necesita enmendar el artículo 37 de reglamento del servicio exterior para que se pueda evaluar el desempeño de los empleados consulares. Para que puedan proveer de un trato digno a la población destinataria de los consulados. Y este ha sido un gran paso. Un paso que agradecemos el apoyo de los senadores y de los diputados que nos han estado escuchando. Pero no es suficiente. El problema se ha salido de las manos. Ya que el servicio de la red consular actual se creó hace décadas. Y es necesario revisar el reglamento, los procedimientos y todas las actividades que se llevan a cabo para darse servicios consulares. Cabe mencionar que cuando se crearon esos sistemas había un millón de personas o se estimaba que había un millón de con nacionales en Estados Unidos. Ahora, como lo han dicho nuestros senadores, somos como más o menos, porque no se lleva un censo. Aproximadamente 40 millones de origen mexicano y 12 millones nacidos en el territorio mexicano. Lo que equivale a la población de casi el Estado de México, una población mucho más grande que lo que sería la población de la Ciudad de México. y aunque México cuenta con la red de consulados más grande en el mundo, los 50 consulados de los Estados Unidos no son suficientes para servir a dicha población, lo que impide enfrentar desafíos como ahora que pasó la crisis del COVID e impide construir perspectivas para el futuro. Las actuales condiciones exigen una reestructuración de acuerdo a las características demográficas, lingüísticas y étnicas de los mexicanos en Estados Unidos, que puede diferir muchísimo de nuestros con nacionales que viven en Europa. Cambiar la manera que operan los consulados mexicanos en Estados Unidos es un asunto muy serio para considerar, teniendo como prioridad un trato sensible y humanista y al mismo tiempo tomando ventaja de las herramientas que nos ofrece la tecnología, como lo hacen los consulados de otros países. Por ejemplo, para tramitar el pasaporte en el consulado de El Salvador, los datos del usuario se colocan por Internet. Después les otorgan su cita y en una o dos semanas van a su consulado y al entrar en su consulado su pasaporte es emitido en tan solo 15 minutos. En el consulado de Ecuador también las citas se hacen electrónicamente o por teléfono y además su website otorga otros servicios como es la Carta de No Antecedentes Penales. Mientras que obtener esta carta con el gobierno mexicano nos toma tres meses y un gasto muy alto. también cabe mencionar que hay otros consulados de América Latina porque no estamos comparando nuestro consulado con el de Inglaterra estamos comparándolo con el de otros consulados de América Latina como los consulados de Perú Colombia Ecuador en los que sus con nacionales pueden votar con tan solo el pasaporte o su cédula de ciudadanía mientras que a nosotros nos han hecho un proceso bastante complejo y caro. Y bueno si también mencionamos que para tramitar el pasaporte con el Departamento de Estado en los Estados Unidos para aquellos que tenemos doble nacionalidad o para los niños hijos de mexicanos en Estados Unidos el proceso relativamente fácil se llena una aplicación en la oficina postal se envía y el Departamento de Estado nos manda nuestro pasaporte por correo varios países han hecho recientemente reestructuraciones consulares por ejemplo durante la crisis del COVID Estados Unidos a través del Departamento de Estado